que la Comisión de Descentralización, Gobiernos Locales y Movimiento del Estado, del Congreso de la República, va a realizar un importante foro este día 4 de febrero de 2015, con el objetivo de establecer un gran acuerdo nacional para enfrentar determinados aspectos claves de la corrupción que está afectando al conjunto de la vida de los ciudadanos, a los poderes públicos y a los recursos públicos. La Comisión ha venido trabajando un proyecto de ley presentado por mi persona y otros proyectos de ley presentados por otros congresistas. Hay una base multipartidaria de acuerdo nacional para poder establecer una política común y hemos logrado concordar en el trabajo técnico de la Comisión con los especialistas que nos acompañan y que van a estar participando en el evento. Hemos logrado concordar también ya en dos debates tenidos de la Comisión con organismos del Poder Ejecutivo y con los propios congresistas, hemos logrado concordar un proyecto de ley base. Esto lo hemos sometido a consulta, está en consulta en todo el país. Por las redes electrónicas hay mucha convocatoria, hay respuestas, hay un debate, pero además el tema está planteado. Por ahí un presidente se sube el sueldo, por ahí se empiezan a dar contratos de obras sin tener autorizaciones legales, por ahí se empiezan a prorrogar inversiones sin tener sustento técnico. Existe un problema de corrupción muy grande que no es, lo hemos dicho, un tema de la descentralización. Es el Estado el que está infectado por una manera de organizarse que genera, que genera, permite y consolida los sistemas de corrupción, que es uno de los más graves problemas que tenemos para el desarrollo económico, para el desarrollo social y para el desarrollo político. Es por eso que este 4 de febrero va a ser inaugurado este foro a las 8 y 45 de la mañana por la Presidenta del Congreso, Ana María Solorzano Flores, luego intervenir quien habla, y luego tenemos dos mesas de discusión. En la primera va a participar José Hugo Sánchez Moreno, Presidente de esta pared internacional, va a estar Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, va a estar Rosa Mavila, congresista de la República, y va a estar la representante de la Contraloría, Ana María Alarcón Delgado, gerente de la Secretaría Jurídica de la Contraloría General de la República. Luego, en la segunda mesa de trabajo, vamos a contar también con un equipo técnico de primer nivel para los temas de descentralización y anticorrupción. Va a estar en tema de fiscalización y control de los gobiernos subnacionales, Eduardo Bayón Echegaray, es asesor de la NGR, a la Asamblea de Gobiernos Regionales. Va a estar Víctor Villanueva Sandoval, vocal tribunal de contrataciones del Estado, OSE, sobre el tema de inhabilitación en la contratación del Estado. Va a estar Roberto Rodríguez Ranaval, decano del Colegio de Sociólogos, sobre el tema de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Y va a estar Julio Arbizú González, ex procurador anticorrupción, en el tema de gestión de intereses en el Perú. Y al final haremos una síntesis de estas propuestas, de estos temas que enriquecen la convocatoria que estamos haciendo. El Perú tiene en la corrupción uno de sus problemas que tiene que enfrentarlo claramente con un acuerdo nacional, que permita que se establezca, que los órganos de control constitucional funcionen. Actualmente no funciona la Contraloría, actualmente la Fiscalía está entrampada, actualmente la Procuraduría está totalmente desarticulada. Se requiere corregir los problemas institucionales para que exista control desde la cabeza del Estado, para que se enfrente a la corrupción desde la cabeza del Estado y se pueda mejorar todo el sistema a niveles regionales y locales. Los pueblos, los ciudadanos, son los primeros en enfrentar la corrupción y son los que le reclaman a una reforma descentralista que se haga una adecuada política anticorrupción. Están todos convocados a participar en estas jornadas, estamos en esta convocatoria vía el internet, ustedes pueden entrar a la página web del Congreso, de la Comisión de Descentralización, presentando la consulta. Y esta consulta dará lugar a que en el mes, posiblemente de mediados de marzo, ya la Comisión resuelva un dictamen definitivo y lo leemos al pleno del Congreso para que en esta legislatura que empieza en marzo se vea de todas maneras, hay que enfrentar definitiva y claramente estas situaciones de carácter institucional que han sido deformadas para permitir que se saqueen los recursos públicos y que se dificulte que la representación nacional a todo nivel pueda actuar en concordancia con la ciudadanía. Convocamos a los ciudadanos a participar y a aportar todas sus ideas para este gran acuerdo nacional de reforma del Estado para enfrentar la corrupción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.